¡Hola mugristas del canal Random! Este es un vídeo random informativo Vamos a estar en el evento Tuvecon, que se celebra este sábado en Madrid En el Palacio de Deportes Tiene ahora un nombre raro, Wifi, no sé qué Pero vamos, el Palacio de los Deportes de toda la puta vida, coño Y bueno, por la tarde, hora española No sabemos todavía la hora, no la hemos decidido exactamente Sobre las 4, las 5, hora española, más o menos Pues vamos a emitir un directo en Youtube Claro, porque es en Madrid Pues los que no seáis de Madrid y no podéis venir Porque seáis de otros países o de otras ciudades O porque no os apetezca Pues vamos a hacer un directo para que podáis vernos Y bueno, y lo dicho, los que seáis de Madrid Pues nosotros encantados si venís a vernos De echarnos una foto, de daros un beso, lo que queráis Que paso, sois mugrosos, realistas, mugristas y todas estas cosas Hombre, claro, si alguno ya tenía la entrada Pues que sepa que vamos a estar allí Además vamos a tener nuestro propio stand Nuestro propio directo Vamos a tener merchandising del canal random Bueno, una puta locura Parece ser que al evento van en plan 200 Youtubers Una cosa así Pero los que más molamos somos nosotros Vamos a dar la nota Allí estaremos Nos vemos y nos vemos en Youtube Estad pendientes Si no os soy de Madrid Ese sábado tenéis planes con nosotros Ya sea en el evento o en Youtube desde vuestras casas Besitos para todos Los señores con barba Hoy no hay besos para los demás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!